...de negocios, fluya las buenas energías y salgan los espíritus negros. ¿Usted tiene una persona que ha sido desahuciada por la ciencia médica, con el respeto de los galenos, de los médicos, de los estudiosos, pero lo han mandado a morirse a la casa? Querido hermano, yo le doy la solución. Yo le digo por qué con la medicina que usted toma no se cura, sino que empeora. Porque usted es una persona que tiene alergias, rasquiñas en su cuerpo, porque anda enfermo gástricamente, porque es una persona de 22, 23 o 24 años y tiene cansancio que no lo tiene ni una persona de 80 años. ¿Qué es lo que sucede? Muchas personas han sido enterradas en cementerios por medio de brujería, por medio de rituales negros, por medio de hechicería, los han tirado a una cama. He visto hombres que dicen ser valientes, hombres que dicen ser machos, se matan con 4 o 5 personas, se agarran a bala, a cuchillo, y los he visto que una mujer los domina con el dedo pequeño, los pone a dar huevo sin ser gallina, a dar leche sin ser vaca. ¿Por qué? Porque existe el secreto, porque existe el misterio, porque usted querido hermano, si no se ayuda, nadie lo va a ayudar. Recuerde mis teléfonos, llame ahora mismo, mañana puede ser tarde, 313-820-3375 y 313-838-5822 para que usted me consulte. Estoy en Yopal, Casanare, en Tunja, Boyacá, en Paipa, Boyacá, en Villavicencio, en Bogotá, Barranca Bermeja, Cúcuta, otras sedes. Yo las atiendo personalmente, por eso atiendo a puerta cerrada y con cita previa. Lo que usted me consulte a mí es como confesión de cura o como consultoría de psicólogo hermano, porque es algo privado, algo espiritual, algo sagrado, algo que nadie más puede saberlo. Yo soy su amigo, yo soy su hermano, yo soy Sebastián Santeiros. Estoy para servirle a usted y a la humanidad perdida, cansada de querer buscar la felicidad, cansada de querer encontrar el éxito. No sufra más por esas deudas, por esos dolores de salud, por esos quebrantos de salud, por esas angustias, porque su pareja se fue, yo la regreso. Yo la ligo.